Hola a todos y todas, hoy os traigo el Bullet Journal del mes de junio y vamos con el vídeo Bueno, aquí como siempre sabéis que primero os voy a enseñar los avances Bueno, aquí ves las sagas, he empezado una nueva, todavía no he terminado ninguna, pero bueno, espero terminar alguna este año Luego con respecto al balance en físico, estaba yendo muy bien, reduciendo Y este mes, pues he leído 5, han entrado 6, aquí esto está mal, porque no sería menos 1, sería más 1 Y he aumentado en 1 mis pendientes en físico, pero bueno, a ver si en junio lleva mejor Luego el balance en digital, esto como siempre está absolutamente descontrolado Pero bueno, ahora que ya he adquirido el Kindle, que ya visteis el vídeo Pues espero ya ponerme a darle caña, porque había empezado el mes con 787, no leí ninguno Adquirí 22 nuevos, que bueno, adquirí entre comillas, porque han sido de estos gratuitos Con lo cual tengo ahora mismo 809 en digital, está absolutamente descontrolado Luego aquí ves que voy tachando más de los pendientes de 2019 y 2020 Aquí vamos más o menos parecido a como estaba el mes anterior Mi estantería, que ya se va rellenando, estos son todos los que he leído este año Y ahora ya pasamos, pues, al mes de mayo, para que hagamos revisión Os recordaréis que teníamos esta portada muy sencilla Aquí veis todos los libros que se han terminado, solo hay uno que está en negro Que es la venganza del unicornio, que bueno, de momento como tengo bastantes lecturas Ahora mismo leyendo a la vez, pues he decidido pararlo de momento En las sagas, pues, empecé una, como habíais visto anteriormente Con lo cual he tenido que restar puntos, estoy ahora mismo en menos 17 A ver si vamos avanzando Luego estos son todos los libros que han entrado nuevos Que ya habréis visto el bujol Todos los libros que he leído Aún me falta por hacer el wrap up De dos, de estos dos últimos No creo que termine ninguno más En los pocos días que quedan de mes Porque esto lo estoy grabando un día 28 Luego aquí veis las páginas totales del mes Este mes ha sido un auténtico caos El empezar a trabajar a turnos me ha matado Pero bueno, ahí vamos Aquí como veis la organización semanal Aquí veis, estamos todavía en esta semana Luego el pokeazón Que nada, que lo he llenado solo cuatro premisas de todas las que había Y bueno, empezamos con junio Junio lo he hecho así muy veraniego Este sol, muy en amarillos y naranjas Y bueno, aquí tenemos el TBR de junio Estos son todos los que tengo pensado estar leyendo No quiere decir, como sabéis, que me los vaya a terminar Pero sí los que voy a estar leyendo La parte de sagas de mayo Como os decía, empezamos con menos 17 puntos A ver si voy sumando para no estar en negativo Como siempre las páginas de libros entrantes y libros leídos Seguimos con la tonalidad en naranja y amarillo Que esto se ha despegado El page tracker del mes La organización semanal Que como veis ya tengo aquí un par de libros puestos Porque comienzan estas semanas Y bueno, este sería el Reading Journal del mes de junio Como siempre, espero que os haya gustado Que le deis a me gusto Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí